Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene Mi música lo tiene fuerte bailando ¿Y dónde está mi gente? Deja a buscar a gente ¿Y dónde está mi gente? Deja a buscar a gente ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, regos